¡Suscríbete! Antioqueña llegó entregando 45 millones de pesos en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia o recibir un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta gana y cómpralo por tan solo 10 mil pesos. El número ganador es el 1, 4, 3, 4. Repito, el número ganador es el 1, 4, 3, 4. Felicitaciones a todos los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día!